Mi profesor me pide que yo sea coautor. ¿Cómo es eso? Es decir, el autor está ya, el libro está escrito, y entonces el autor le dice a César Acuña, ¿sabes qué? Mira, sería un honor para mí que tú seas coautor de mi libro. ¿Se puede hacer eso? Puedes invitar a alguien, sin duda, a que te ayude a terminar tu obra, a colaborar, a darle más vida, a escribir un capítulo en particular. De repente tú no eres especialista en un tema en particular, pero sí en el resto de temas anexos. Pero tienes que aportar, tienes que trabajar en el libro. Tiene que existir un aporte y ese aporte tiene que estar acreditado. Sin duda tiene que haber sustento. Si yo quiero escribir un libro hoy día contigo, y sinceramente el periodismo no va a ser mi especialidad, te voy a pedir una colaboración. Pero tú cuando me entregues los primeros borradores, yo voy a tener un registro. Sin duda, hoy por hoy me lo vas a enviar en un correo electrónico. De hecho, el registro formal está en nombre solo del profesor Alvarado. El registro formal lo estás entendiendo como un registro de autor, un registro en Indecopy. Ahí hay un punto que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo estás sentado en los registros de esos que depositas en la Biblioteca Nacional? El ISBN es un paso sin duda que acompaña la publicación, sí o sí, de una obra literaria. Pero también tiene, por este carácter de ser una obra publicada por una editorial universitaria, debería de pasar por un registro en Indecopy. Porque ya no es un libro cualquiera, es un texto educativo. Finalmente, esa es una de las finalidades por las cuales una editorial universitaria publica libros. Más aún cuando uno de sus rectores está participando. Y este, perdóname que te corte, pero a mí me llama algo mucho la atención. Hice una pequeña búsqueda rápida en los sistemas de Indecopy. Quizás si hago una búsqueda formal podría cambiar el resultado. Pero cuando yo busco a César Acuña Peralta, no encuentro a él como autor o como titular de alguna obra, no lo encuentro en ningún registro. No hay. No lo hay. Si busco política educativa, que lo he hecho en ese mismo sistema, tampoco he encontrado un registro. Con su nombre. Exacto. ¿Por qué? Porque allí tendría que determinarse quiénes son los coautores y cuál es la participación. Ahora, la otra fórmula es, ya, ok, no vas a participar, pero mi libro está hecho, pero para mí sería un honor que tú aparezcas como coautor, aunque no hayas hecho nada. O sea, yo te estoy cediendo, ¿me entiendes?, la parte de la propiedad. ¿Se puede hacer eso o no? Estamos en un sistema que no te permite atribuirte el haber escrito una obra que tú no escribiste. Ese sistema existe normalmente en el mundo anglosajón. Es un sistema jurídico muy distinto, en el que una persona puede renunciar a los derechos que nosotros le llamamos morales y en el que en este caso nos importa el derecho a paternidad, que es uno de ellos, para dejárselos a otra persona. Suele suceder con las autobiografías. Esas autobiografías no son muy autos. O sea, el actor o la actriz que hace en su libro, que por supuesto no escriben nada, pero alguien lo escribe y le cede todos los derechos. Así es. Luego no le puede reclamar nada. No, porque existe una retribución y el sistema jurídico los ampara para que puedan realizar ese tipo de negociaciones. Eso aquí no se puede hacer. No. El derecho de paternidad por el cual a ti te puedo atribuir y siempre te debo de atribuir la calidad de creador de una obra porque lo ha sido, es irrenunciable en este sistema jurídico. No hay manera, entonces. No hay manera. Sin duda, por eso es que me saltan muchas contradicciones entre las resoluciones y los discursos del señor Acuña. Ahora uno puede decir, esto es de espaldar, ensañamiento contra el candidato. No tiene nada que ver con eso. Bueno, hay que distinguir temas. Claro. Por supuesto. Ahora, Acuña dice, esta es una reimpresión. Si yo soy coautor, es decir, yo tengo el derecho sobre la obra, puedo reimprimir y parece que puedo reimprimir sin mencionar al otro. No. Tampoco. Tampoco es posible. O sea, ninguno de los argumentos de Acuña... Tú no puedes quitarle ni en una reimpresión, ni de repente por ahora lanzar el libro en una versión digital que está tan de moda. No puedes por eso renunciarle el derecho de paternidad a otro autor. Aún cuando fueron coautores deberían aparecer los dos, tanto en el libro impreso en el año 1999 como en su reimpresión del 2002. Algo no concuerda. ¿Y qué tendría que mostrar César Acuña para probar que él es autor del libro también? Bueno, hoy por hoy va a tener que demostrar muchas cosas y lo va a tener que hacer ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Indecopio. Por ejemplo, ¿qué llevas para demostrar? Manuscritos, corredos de intercambio, los primeros aportes que fue redactando, sus correcciones. Nunca un artículo siquiera en su primera edición va a ser la publicada. Siempre va a pasar por algún tipo de corrección. Nadie es perfecto, somos humanos. Y para que tú seas autor, tienes que ser un humano. Tienes que haberte equivocado, tienes que haber hecho, claro. No puedes saltar eso. Bueno, que la Universidad de Vallejo se haya autorizado con la firma del propio César Acuña. Como rector. O sea, de paso. ¿Es una prueba, digamos, es suficiente para acreditar que él es autor también? No, pero me llama la atención algo. En la presentación y los considerandos de estas resoluciones se habla del señor Alvarado y el señor Acuña como solicitantes de la publicación de este libro y de su reimpresión. Debo de entender que ellos tuvieron un preacuerdo de ser coautores porque, vamos a presumir, que ambos lo fueron. Si así lo ha sido, no tendría ningún sentido que en la impresión solo aparezca uno de ellos y en la reimpresión aparezca el otro. Claro. Y tendría que estar en la solicitud firmada por los dos, imagino, ¿no? Debería de haber, además, un documento de por medio. Porque este tipo, cualquier tipo de autorización, licencia, en derecho de autor, tiene que ser de forma escrita y previa. Claro. Bueno. Ya debería de existir. Bueno, Eliana, muchas gracias. De verdad que es una explicación interesantísima. No tenía idea de cómo funcionaba.